Música Buenas tardes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cecilia Valles y a mi me gusta cocinar y darle ideas de comida Bueno pues el día de hoy le tengo una super idea porque voy a cocinar trocitos de puerco con papas y acelgas Bueno pues también me gustaría invitarle que si le gusta este video pues me regale un me gusta, se suscriba, comente y pues de una vez comparta Bueno pues vámonos a los ingredientes Voy a usar trocito de puerco, pimienta negra en polvo, paprika en polvo, paprika y chile morrón seco molido Voy a usar jengibre en polvo, acelgas, papa, chile jalapeño fresco, tomatillo verde Ajo Cebolla Sal de grano Caldo de pollo Agua Aceite Y voy a usar esta salsa que me encanta que se llama Worcestershire Si no tiene esta salsa puede usar salsa Maggi Empezamos Bueno pues voy a empezar por cocinar lo que es tomatillo verde Voy a empezar a agregar Voy a agregar 400 gramos de tomatillo verde Un chile jalapeño fresco, mire que bonito color tiene El chile jalapeño fresco no es tan picante como el chile serrano Así que no le tenga miedo al chile Voy a agregar un diente de ajo, note que es un señor ajo, está súper grande, me encanta Y voy a agregar cebolla Cebolla es una pequeña porción Bueno pues aquí no voy a dejar que se cocine y pues vámonos a lo siguiente Bueno pues yo ya tengo aquí aceite calentando Voy a agregar mis trocitos de puerco, mire que bien luce la carne Bueno pues yo le tenía aquí bajita la lumbre porque ya mi aceite estaba muy caliente Bueno pues voy a agregar ahora aquí mire sal de grano Pimienta negra en polvo Este es jengibre en polvo Y paprika en polvo Y pues ya aquí nada más voy a agregar lo que es la salsa Worcestershire Bueno pues ya aquí nada más lo que voy a hacer es que voy a dejar que se cocine los trocitos de puerco Que agarren color Y pues esto va a quedar súper delicioso Bueno pues ahora voy a empezar a cocinar mis papas Note que está hirviendo el agua hasta que está hirviendo Agrego los cubos de papa Este se va a cocinar por solamente 7 a 10 minutitos nada más en el agua Ok La vamos a dejar precocinada Va sin piel Bueno pues con mucho cuidado vamos a empezarla a agregar al agua caliente Bueno pues aquí la voy a dejar que se cocine así nada más En agua hirviendo Muy importante Bueno pues yo ya retiré la carne Quiero que mire como luce Pues yo le agregué aceite como así como para sofreírla Y bueno pues aquí tengo ajo En la misma olla donde cociné la carne Voy a sofreír un poco aquí ajo Retiré el exceso de aceite Y traté de retirar lo más que pude De pues piezas gris, piezas negras Bueno pues ahora voy a agregar mis acelgas Les retiré lo que es la avena Y voy a agregar sal de grano Y un poco de pimienta negra Con ajito Uy huele bien rico mi cocina Y aquí mismo le voy a dar así nada más una pasadita en el aceite Y créanme lo que va a quedar súper delicioso Ese deliciosos trocitos de puerco Con papas y acelgas Huele súper yummy mi cocina a ajo Uy huele ya salieron las papas Bueno pues vámonos a preparar la salsa Bueno pues voy a empezar por preparar esta salsa Voy a agregar chile jalapeño fresco Note que le retiré algo de semilla Va con un poco nada más Para que tenga algo de picante Pues aquí tengo mis tomatillos Va cebolla Por acá anda el señor ajo Es súper grande Y pues aquí nada más Lo que voy a hacer es que voy a agregar Un poco de sal de grano Ya que voy a agregar caldo de pollo Bueno pues voy a licuar con un poco de la misma agua Donde se cocinaron los tomatillos Y a licuar Pues ahora aquí mire con la ayuda de un colador Voy a sofreír lo licuado Listo y antes de empezarle a agregar mis ingredientes Pues voy a probar de sal Y de consistencia Recuerde que le vamos a agregar caldo de pollo Bueno pues esto ya quedó Quedó perfecto de sal Y pues ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a agregar Mis trocitos de puerco Con mucho cuidado Voy a agregar Papa Recuerde que la papa pues se precocinó No está muy cocinada Y pues voy a agregar Mis acelgas Mire Que delicia Bueno pues este platillo lo puede acompañar con Un agua fresca por ahí de tamarindo Ahí tengo ya en mi canal Agua fresca De tamarindo Y también tengo tortillas de maíz Hechas con harina de maseca Bueno pues ya aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar Caldo de pollo Voy a dejar que se cocine por alrededor de unos 10 minutitos más Hay que cuidar siempre pues que la papa no se sobrecocine Y pues ya casi está listo Estos deliciosos trocitos de puerco Con papas y acelgas Bueno pues yo ya me serví Mire ya tengo aquí listo mi plato Y pues yo Nada más voy a acompañar aquí Mire con un pedacito de queso panela Y pues a echar tortillas Y pues yo ya tengo hambre Yo no sé usted Pero aquí ya son las 4 de la tarde casi Así que Ya es tiempo de comer Bueno pues ahorita los veo en cámara Porque claro que voy a probar Bueno pues a comer se ha dicho Y créanme lo que esta es la mejor parte del video Que es probar Quedó sabrosa la salsa Quedó pues justamente el sabor que yo quería Muy picosa Pero se siente que lleva chile Quedó bien suavecita la carne Y pues espero les guste A mi me encantó mi platillo A mi me gustan las acelgas Voy a agarrar queso panela Pues yo lo voy a acompañar con un agua de tamarindo Ya la tengo en mi canal A él le doy la idea Y pues me voy a poner a echar tortillas de maíz Porque aquí en casa Nos gusta comer sabroso Bueno pues espero les guste Yo ya tengo hambre Y recuerden Que si les gusta mi video Comente y comparta Y pues yo les deseo Buen provecho Y pues yo ya me voy a comer Yo los veo hasta luego Bye